Los maestros que desarrollan sus clases aplicando herramientas didácticas, colega, obtienen mejores resultados y si están preparados, ¿verdad?, en su diseño original, con mucho más razón van a resolver situaciones de contexto. La idea es poder diseñar herramientas didácticas que atiendan contextos específicos. Puede darse el caso que esa herramienta que diseñé para un contexto muy personal pueda tener una utilidad universal. Bueno, eso será muy posterior. Después de que la apliquemos, la socialicemos y permitamos que otros colegas la apliquen y le hagamos seguimiento a la herramienta. Pero inicialmente uno crea una herramienta para solucionar situaciones específicas. Alguien dirá, bueno, pero yo puedo crear una herramienta de una vez que sea universal. Pues no, sí, ¿por qué no? Pero eso requiere de suficiente fundamentación, investigación al respecto sobre las intenciones, el procedimiento, la estructura que vas a aplicar. Miren, colega, la aplicación de herramientas didácticas permite que nuestros estudiantes adquieran mayor autonomía en su proceso de aprendizaje, permite acceder a métodos para comprender con facilidad, para interpretar información, analizarla, compararla, cuestionarla, criticarla y proponer otras alternativas de conocimiento porque acceden al, porque pueden acceder a un método. De inmediato, pues pasamos del contenido al dominio del método. ¿Cómo así? Pues que hay mayor participación en los estudiantes y naturalmente mayor aprendizaje en todo si de verdad utilizamos herramientas en el desarrollo de una clase toda la vida. Va a haber mayor interacción de los estudiantes con la presencia de herramientas que con la ausencia de herramientas. Cuando hay ausencia de herramientas didácticas en una clase, pues lo que predomina es la clase magistral. Gracias por ver el video.